Nos encontramos con Domingo Jiménez, síndico histórico del distrito municipal Las Maguanato Nuevo, donde hoy está dando inicio a una construcción. Domingo, háblenos de esto. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Buenos días, Melvin de Sabaneta primero. Buenos días a mi regidor William Merán, que está aquí. Buenos días a los obreros. En el día de hoy vamos a construir una cantarilla en la comunidad de Maguana Almedio. Este barrio es el barrio de Pirotona, de Jamín. Hace mucho está demandando de una cantarilla y en el día de hoy estamos dando inicio para que esta comunidad pueda comunicarse libremente cuando esté en los llovederos. ¿Hacia dónde comunica esto, Domingo? Esta entrada se comunica con el río, la Maguana, igualmente sale a Maguana arriba por el barrio de donde Luis. Es decir que vamos a tener un doble acceso, una doble vía a la carretera de Maguana Almedio. Domingo, me dicen que hay otras obras que también van a ser iniciadas en los próximos días. ¿No puede hablar de eso? Si nosotros, desde que inició la gestión, desde el 24 de abril, que iniciamos la nueva gestión, nosotros en la comunidad de Maguana arriba se desplomó una cantarilla llegando a la agüita de Oliverio Mateo. Y esa cantarilla está completamente terminada, pero también reparamos la cantarilla que está del lado atrás del cuartel de Maguana arriba. Y ahora mismo también estuvimos reconstruyendo los babeles que comunican a Higüerito con Hato Nuevo. Igual vamos a dar inicio a lo que es el encache de la carretera frente a Nivín en Hato Nuevo, que esa carretera se está desplomando. Ya mañana vamos a iniciar a hacer ese encache. También vamos a iniciar en Maguana abajo, en el mes que entra, la reconstrucción de las aceras que están en mala condición. Domingo, algún mensaje que usted quiera darle a la diapora de la Maguana, que lo vea ahora mismo a través de la mejor plataforma, se va a estar primero en todo el globo terráqueo. Si nosotros en el día de hoy le damos gracias a Dios por permitirme estar en salud, darle gracias a Dios que el coronavirus no ha llegado a nuestro distrito y decirle a los comunitarios del distrito municipal de Maguana, Hato Nuevo, que nosotros estamos uno de los para hacer los trabajos que demandan las diferentes comunidades de este distrito, junto a mis compañeros regidores que están dispuestos a trabajar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Domingo Jiménez, síndico histórico del distrito municipal, Las Maguana, Hato Nuevo, dando seguimiento a los trabajos en todas las periferias, en todos los barrios. En fin, el hombre está trabajando. Somos Sabaneta primero.